Bueno, se graba Mi Único Camino, grabando, tres, dos, uno. Un momento, se voy a grabar Mi Único Camino, uno, dos, tres. Traigo una pena clavada Como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace el lamento Como que llorando se rieran de mí Es la pena pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me has dado tu amor Por si al caso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor En un jardín un jilguero Se murió primero Se murió primero sin que comprendiera Se secó una fuente que nunca debiera Y una madre selva también se secó Mi cariño como ave agorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Y las penas y los desengaños Que por tantos años me has dado tu amor Por si al caso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor Se graba renunciación Grabando renunciación Grabando renunciación Uno, dos, tres Me salió No quiero verte llorar No quiero verte llorar No que piensa que las penas Me metan en tu alma buena Por culpa de mi quedar no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte pude ser solo de ti si no encontraste de luz en mi alma si solo venas de caos soy yo me voy mi vida de tu presencia aunque me duele en el corazón yo siempre fui lo que soy jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición lo quieres mi amor me voy de ti para siempre dejando un beso en tu frente como postre bendición con las reproches de parte mía solo me importa que seas feliz ya ves que todo perdí en la vida mi pobre vida mi pobre vida que es para ti me voy de ti me voy de ti me voy de ti me voy de ti se graba desterrado sin rumbo uno dos tres me voy de ti me voy de ti me voy de ti ti me voy de ti Amén. No quiero verte jamás, jamás en la vida, tú no supiste comprender mi dolor, yo voy sin rumbo a buscar mi vida perdida, pero ya no da confiar en el amor. Y a mi paso me encuentro quien me pretenda, puedo matarme a lo mato por decepción, aquí te quedes gozando tú muy contento, mientras que vamos a la cárcel y otro al patio, no quiero verte jamás, jamás en la vida, tú no supiste comprender mi dolor, yo voy sin rumbo a buscar mi vida perdida, pero ya nunca confiaré en el amor. Se graba una página más, uno, dos, tres. Amén. 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 Amén.